El gol más importante de la fecha, el del Poroto Cubero, el centro del Tano Gracián, promediaba la primera etapa. La puntita puso Cubero, el primer gol para empezar. Muchos decían que Vélez en la punta nunca dura, pero una cosa es segura, nadie nos puede alcanzar. Si la vuelta quieren dar, prueben otra vez que le la apertura. Mirá, mirá, mirá. Verán, Miguel y Raúl. Seguimos. Y vamos a saludar otra vez. Saludan ellos. La verdad. Tienen que festejar. Esto que consiguieron ustedes hoy no se consigue en 90 minutos. ¿Cuál es el fruto del laburo de muchos días? Yo que colecciono camisetas. Lo van a los muchachos, plantel. ¿Cuánto vale hoy esto? Para mí, ¿no? Yo colecciono camisetas. Y bueno, está comprometida con vos. ¿Una también? Grande, Raúl, grande. Dijeron que estás haciendo una campaña. Hice, hice, Raúl. Bueno, ¿por qué no nos explicas un cachito? ¿Sabes qué campaña hice? Hice una campaña porque yo me acuerdo que lo de la Platea Norte, las tres, cuatro primeras fechas, decían, chau, este ruso, tomátela, ruso, andate. Y yo dije, muchachos, van a tener que colgar banderas. Mirá. Vale, poneme el tape, a ver, de la bandera que había ahí en la cancha de vele. Mirá, 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 mirá. Ahí está, perdón, ruso. Lucas, eso, vení. Dámela. No me diga que la traje, no. La policía. La policía. Muy bien, Eliá. La gente, ¿sabés qué hizo? Fue, la descolgó porque esta bandera en sí de las medidas reglamentarias. Señor ruso, esta bandera de recuerdo para usted. Muchísimas gracias. No le van a poner más banderas de esta, seguro. Muy bueno, gracias. Ahí está, muy bien. A disfrutar, sé que tienen una cena, disfrútenla, esto es muy lindo. Uno solo sale campeón, son ustedes y se lo merecen. Y una fecha antes, además, con todo lo que eso implica. Sé que tienen siete días de festejo y un mes y medio hasta que tengan que empezar a dar explicaciones otra vez. Bueno, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Muchas suertes. Vamos con el podio de los mejores, por favor. El equipo de Estrada. Y quién podía estar en el podio, en el uno del podio, el primero. Vélez Arfi, el campeón del fútbol argentino. Felicitaciones. Queda claro, allí está Miguel Ángel Ruso, el líder de este gran equipo que se ha consagrado otra vez campeón, como en aquel momento con Bianchi, como en el 68. Ahora Vélez, felicitaciones por ser campeón. El bono track de Julio Boca, esto que tanto les ha gustado en la suerte. Somos los campeones. Aplausos. 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 Aplausos.